Por ti he escrito mil poemas Mil canciones te escribí Y mi bolsillo está vacío Tantas flores te mandé Mi corazón está matido No he logrado despertar Abre tu corazón No lo pude abrir Abre tu corazón Tu corazón lo cerraste para mí No lo pude abrir Abre tu corazón Tu corazón no hay en la combinación Noche a noche te soñé Y el sueño a veces por ti no concilé Más de diez veces te lloré Pidiéndote una oportunidad Mi corazón está matido Mi corazón está matido No he logrado despertar Abre tu corazón No lo pude abrir Abre tu corazón Tu corazón lo cerraste para mí No lo pude abrir No lo pude abrir Abrir tu corazón Tu corazón no hay en la combinación No lo pude abrir Abrir tu corazón Tu corazón lo cerraste para mí ¡Oh, oh, 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 oh! No lo pude abrir ¡Oh, oh, oh! No lo pude abrir Gracias por ver el video.